Llévatelo, hombre. Si esto hace pizarra, monólogo, las noticias, entrevistas, esto es un pedazo de presentador. Un poco tranquilo. ¿No? Es que... Está concentrado. Porque cuando quieres ver velocidad, uno espera eso. Velocidad. Te parece poco una media ponderada de 12 palabras por segundo. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Cómo? En Hermonólogo Queque, en la semana más larga. ¡Qué maravilla!